¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con el alevín femenino. Tercera clasificada, Marta Martín Niño. Segunda clasificada, Ana María Santos. Y primera clasificada, Katia Silva. Ahí, ponese, ponese detrás. Tú, ponte detrás. Vamos ahora con el alevín masculino. Primer clasificado, Mario Ramos. Acuña. Es el único que ha corrido en esta categoría. Primer clasificado, Mario Ramos Acuña. Venga, fuerte aplauso para Mario. ¿Dónde está Mario? Bien, fuerte aplauso para Jem, que ha sido el primer clasificado. Tercera clasificada, Laura Dober. Es suyo, porque viene el dorsal. Medalla, porque había un error de nombres, pero ya ha sido corrido. Fuerte aplauso para ella. Para Celia. Venga, vamos allá. Vale, muchas gracias, Celia. Venga, vamos ahora con las infantiles femeninas. Laura Dowell, tercera clasificada. Segunda, victorias reales. Y primera, Sonia Bernal-Gasca. Venga, fuerte aplauso para las infantiles. Ya, ya, ya. Segundo, Eduardo Rodríguez. Y primero, Roberto Fernández. ¡Másculino, primer clasificado, Francisco Caraballo Pérez! Fuerte aplauso para Francisco. Único participante en esta categoría. Francisco Caraballo Pérez. Primer clasificado del Club Atletismo Chipiona. La única que participa. Pues que a ti te ha visto más, eh. Tía Calderón. Segunda clasificada, Raquel Caraballo González. Y primera clasificada, Noelia Elícer Luque. Fuerte aplauso para estas tres corredoras jóvenes. Junior. Venga, un fuerte aplauso para estas tres jóvenes participantes de la categoría Junior de esta San Silvestre. Vamos ahora con los juniors. José Martínez Caballero, de Peña Osa. Y primer clasificado, Sergio González Gasca, de Peña Osa. Fuerte aplauso para ellos. Aparte, ganador de la prueba, Sergio. Triplete de la Peña Osa. Mariana García, del Natación Portuese. Segunda, Maricarmen Calatayú Puyana, del Rábita Ruta. Y primera, Marienca Gómez Reyes, del Triángulo del Mar. Primera, la tercera, a la izquierda. Y primero, José Antonio Sánchez Lara, del Club Atletismo Chipiona. Segunda. Yo, ese chiquillo, ¿qué haces ahí, hombre? ¿Qué haces ese chiquillo ahí, hombre? Muy bien, pasamos ahora al senior femenino Categoría senior femenino Falta la tercera, tercera Viviana Romero García Independiente Viviana Romero Bueno, pues ahora haremos llegar O si lo conocéis que se pase por Deportes Con la entrega de trofeos Y pasamos después a entregar los premios Tercer clasificado Alejandro Muñoz Fischer Del club triatleta roteño Segundo José Manuel Rodríguez Galvez Del club aletismo Chipiona Y primero Juan Manuel Pérez Cerpa De la Peña Osa ¡Aplausos! Gracias. Bueno, ya solo nos quedan los premios al colegio con mayor participación y el premio al mejor disfraz. Premio al colegio con mayor participación con un vale de material didáctico que Manolo Bueno le hará llegar en la semana que viene, ¿vale? Ha sido el colegio, a ver si hay por ahí algún representante, Pedro Antonio de Alarcón, fuerte aplauso. ¿Algún representante? ¿Viene Provi? Aquí está una representación y simbólicamente pues le hacemos entrega del vale, ¿vale? Vale de material didáctico que se lo harán llegar desde la Asociación de la Arceme. Y vamos ya con el premio para finalizar, premio al mejor disfraz. Han apostado muy fuerte este año y ha sido para el grupo de los renos. Este año ha habido mucha competitividad en el premio al mejor disfraz. Se te han caído los cuernos, niñas. ¡Premio a un jamón! Pues bueno, un fuerte aplauso para este grupo. Y nada, muchas gracias por vuestra licencia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!